¿Qué hay mi gente? Aquí soy Miguel Margo con un nuevo video Y sí, claro que sí, claro que sí Día nuevo, aventura nueva Vamos amigos, me está gustando este nuevo cuarto Porque para donde sea que volteo Bueno, menos para acá Porque si se encuentra la ventana Para donde sea que volteo, como que sí tengo buena iluminación Porque, pues tengo Dos ventanas, chequen, esa es una Y esa es otra, pues aquí es más chiquita, ¿verdad? Pero de todos modos, ayuda un montón Este, la iluminación Y eso que está nublado, amigos, pero No les quiero como espolear mucho de mi recámara Porque pues quiero hacer un video exclusivamente de eso De hecho no sé Cómo vaya a terminar De arreglar mi cuarto, bueno, de hecho No es como que he empezado porque pues tengo un relajo Por todos lados, chequen Esto es seguro que queda ahí, ese es el mueble La televisión va a quedar colgada ahí Y pues, este, mi cama obviamente aquí Y lo que sí está en duda Es este, eso de ahí Eso de ahí no sé si voy a quedar ahí donde van mis gorras Porque, chequen, no puedo Abrir El closet completo Así que probablemente Compre otro Otro closet No, otro closet No, perdón Otro mueble Lo que pasa es que mi hermana me distrajo Perdónenme, dejen enciendo aquí la luz Para que me vean Bueno, es que esta es amarilla No me gusta Probablemente compre otro mueble Para aquí Para poder poner bien mis gorras Porque como ustedes saben Este es el mueble de mis gorras Y pues quiero Que esto me abra Abra, perdón, otra vez Habla, eh Me abra completamente Así que probablemente Compre otro mueble Para ahí Y también ¿Se acuerdan que en el otro cuarto Tenía el otro closetcito? Pues ya no lo voy a usar aquí Porque pues ya no lo necesito Y digo ya no lo necesito Entre comillas Porque No tengo donde poner mi Mi ropa De trabajo y de gym Mi shorts del trabajo Mis playeras del trabajo Y mi ropa del gym No tengo donde ponerla Porque ese closet de ahí Nada más Tiene todo colgado Y un espacio Un mueblecito así delgadito Donde pues voy a poner mi perfume Mi desodorante Mis calcetines Y mis boxes Y eso No tengo donde Poner mi Mi ropa del trabajo Y ropa del gym Así que estoy pensando En comprarme Un mueble con cajones Una cajonera No sé cómo se le llama O una mesita de noche Para cada esquina Pues obviamente Con sus dos cajoncitos O tres cajoncitos Para ahí poner la ropa Pero eso no me convence mucho No me convence mucho Porque Pues ahora sí que Las mesas de noche Son muy chiquitas Así que no es como Que le caben mucho A esos cajones Pero pues bueno amigos Esto de mi cuarto Lo dejaré para otro video Así que no les quiero Espolear mucho Bueno no es como Que ya tengo mi cuarto Tan arreglado Como ustedes vieron Todavía tengo un relajo Por todos lados Pero no se los quiero Espolear Porque lo quiero dejar Para otro video El día de hoy Vamos a estar armando Un closet Para el cuarto de mi hermana Porque pues ella Solo tiene Normal la tabla Y el palo atravesado Quiere algo diferente Algo como el mío Que es así como Pues ahora sí que Un organizador Así es como se le llama En inglés Un closet de organizador Aquí les voy a estar Dejando una foto De más o menos Cómo se mira Exactamente Eso es lo que quiere Que mi hermana O más bien Quiere mi hermana Que la armemos El día de hoy Ya lo fuimos a comprar A Home Depot Así que ya lo tenemos Ahí listo Bueno no está listo Está en caja todavía Así que eso va a ser La tarea del día de hoy Amigos Armar eso A ver cuánto nos demoramos Y a ver qué tal nos queda Tal vez nos sobren piezas Tal vez nos faltan piezas Tal vez desarme Ya cuando le pongamos la ropa Aún no sabemos Lo que vaya a pasar Pero pues bueno amigos Para qué seguir hablando Comencemos con este video Amigos Este es el antes Así está Ustedes saben Un closet No de tamaño así enorme Pero pues un closet normal Y se supone Que tiene que quedar Más o menos así Y digo más o menos Porque creo que este closet Está un poquito más grande Y pues ustedes saben Siempre acomoda la ropa De una manera Que se vea mejor Pero tiene que quedar así Vamos a ver si nos queda Digo tiene Porque no sabemos Si se nos Va a romper A la hora de que pongamos ropa O sobren piezas Así que Esa es la idea Que el closet quede Más o menos así Más o menos así Amigos ya armamos La parte del medio Como pueden ver Y de hecho Ya cortamos Esta tabla a la mitad Bueno no a la mitad Porque era una tabla larga Y la cortamos En dos pedazos Porque Una va a quedar aquí Que es la que está ahí arribita Y la otra Va a quedar acá Y pues ya Va a ser como Otra repisita Para poner cosas arriba Y de ahí van a ir Ahora sí que Los palos atravesados Para colgar la ropa Y pues bueno Ya me trajeron el nivel Para que quede todo bien a nivel Pues a ver como queda Va quedando bien Va quedando bien No es por nada Pero va quedando bien Amigos Ya está agarrando forma El closet Chequen Ya está esa madera Ahora nada más Falta la de acá Y mi cuñado Fue a buscar unos tornillos Porque pues Los que tenemos O están Bueno Los que vienen Con el DS O están muy chiquitos O están muy grandes Y pues del otro lado Ya está el aire acondicionado Y el conducto del aire Así que no queremos Hacerle huecos Va a agarrar algo Que esté Entre medio De estos dos Ni tan grande Ni tan chico Así en el medio Para poder poner el último Y pues ya al final Sería nada más Ustedes saben Estas barras de aquí Que vamos a poner cuatro El mueble viene El set viene con tres Pero compraron uno más Para poner cuatro O sea van a ir Uno aquí Uno acá Y otro acá Y otro acá O sea van a ser dos de cada lado Para que pues les quepa Más ropa Y pues se me están ocurriendo ideas Amigos Porque el de mi cuarto Si es que lo vieron En el primer vlog Que hice en esta casa Es un igualito a este Pero está esquinado Y entonces la de este Es a lo largo Así arriba y abajo Y pues quiero hacerle Algo diferente Tal vez compre uno de estos Porque estos los venden sueltos Porque se supone que son dos Este es uno Y este es otro Este son dos que se arman Y se ponen juntos Así que estoy pensando En comprar uno Y ponerlo al lado Para agregarle más cosas A mi closet No sé Todo depende de cuánta ropa Vaya a sacar Porque como les digo Tengo demasiada ropa En el closet Y la mayoría ni me la pongo Así que Lo más seguro Es que saque ropa No he tenido tiempo Para hacerlo De hecho mi primer día De descanso Y me agarran Para hacerle el closet Así que mi hermana Me tiene que invitar Algo bueno Algo bueno De cenar el día de hoy Porque ya hace hambre También ya hace hambre Ya no estamos muriendo de hambre Y pues si amigos Ya casi queda el closet Lo importante va a ser Que no se desarme O sea La armada Es fácil Se arma Lo importante es que A la hora de poner la ropa No se caiga nada Así que Vamos a ver que tal queda Amigos Hay un pequeñito problema El organizador que se compró Era como para un closet Más grande Así que el tubo Que va para los ganchos Ahora sí que no queda Y eso que Esto es una parte Ustedes saben que Viene como en forma De telescopio Así para que se extienden O sea Esto es solo una parte Y chequen No cabe Así que vamos a tener Que cortar el tubo Y hacerle hoyo En la otra punta Porque pues obviamente Aquí en el hoyito Engancha El ganchito Que va en cada lado Así que vamos a tener Que hacerle un hoyo Y cortar los tubos De metal Porque pues obviamente No caben Así que Se complicó un poquito Más la misión Pero nada Que no se puede hacer Nada que no No podamos solucionar El día de hoy Así que vamos a cortar Los tubos Y pues ya casi Estamos acabando De hecho mi cuñado Fue a lijar un poquito La tabla Porque como esto Que es de madera Pues ahora si que No está cuadrado Bien la pared Así que fue a sacarle Un poquito de lija Y pues A ver si cabe Amigos ya estamos acabando Ya hicimos este lado Como pueden ver Ya pueden colgar la ropa Y hay suficiente espacio Y también aquí abajo Sin que se arrastre la ropa Y todavía de hecho Van a poder poner zapatos abajo Ya nada más falta este lado Ya la tabla Como pueden ver Ya también ya quedó Ya está completamente Todo eso parejo Ya es como una repisa Es en tres partes Una madera El mueble Y otra madera Pero quedó completamente listo Así que lo pueden hacer Como repisa Y ya no más falta este lado Y pues A ver que nos invitan de comer Amigos Ya quedó el closet Chequen Este es el resultado final Chequen como se ve Completamente nuevo amigos Vieron como quedó Lo de arriba Va a ser como una repisa Y pues en medio Es para poner zapatos Chores Toallas Lo que quieras poner Y pues tienen para colgar Ahí 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 Y ahí No le quitamos esta tabla Porque era donde estaba El Pues ahora sí que la repisa vieja Con el palo viejo Así que no se la quitamos Porque cuando nos movamos Un día que nos vayamos a mover Se lo vamos a poner para atrás Para pues obviamente Llevarnos esto Porque pues esto es de nosotros Y lo de abajo Es La tubería del drenaje Del aire acondicionado Que está de este lado En el closet Bueno en aquella pared Dentro de esa pared Está el aire acondicionado Y pues obviamente No se la íbamos a quitar Porque es el drenaje Del aire acondicionado Y pues bueno amigos Díganme Que tal les pareció el closet Como quedó En su opinión Que número me dan Que calificación me dan Del 1 al 10 Creo que quedó muy bien La verdad Lo pueden comprar En Lowe's o Home Depot Ya viene ahora sí que Pues precortado Para que pues tú lo armes Ya viene con los tornillos Y pues ahora es cuestión De medir y cortar Si está muy largo Como fue la ocasión Que hicimos aquí Con los tubos Que estuvieron muy largo Así que los tuvimos que cortar Como les digo ya viene todo Precortado Vienen todas las piezas Los tornillos Así que lo único que necesita Básicamente es una Sierra Un taladro Y pues un martillo Nunca saben Un martillo siempre es bueno No se ocupan mucha herramienta La verdad es que No es tan difícil De armar Lo único Que pues ahora sí que Nuestro único problema Que tuvimos aquí Fue esto Y pues esto Ya sabíamos que lo teníamos Que cortar Así que Como lo íbamos a poner en medio Teníamos que cortar eso A la mitad Para poder dividirlo Pero de ahí en fuera No fue la gran cosa No fue Ahora sí que El gran Proyecto Así tan difícil de hacer Como les digo Lo único que nos quitó Un poco de tiempo Fueron los tubos Pero de ahí en fuera Todo al 100 Pero pues amigos Vamos a pasar aquí A mi cuarto Rápidamente Para despedir el vlog Les voy a dar Una demostradita Nada más Así rapidito De mi cuarto Chequen Vamos a dar un giro 360 Hay mucho relajo Yo se los advertí Hay mucho relajo Disculpen el relajo Y pues esto es Esto es solo Una probadita Amigos De mi cuarto Aquí abajito En los comentarios Déjenme saber Si quieren que haga Un vlog Exclusivamente De mi cuarto Organizándolo Viendo Cómo va a quedar Para que Ahora sí que ustedes También me den ideas Aquí abajito En los comentarios De qué les gustaría ver O qué no les gustaría ver Pero sí amigos Aquí abajito En los comentarios Aquí abajito En la caja de comentarios Déjenme saber Todo lo que Ahora sí que ustedes Opinan Al respecto De mi cuarto Si quieren ver vlog Déjenmelo saber Si tienen una idea De cómo acomodarlo También déjenmelo saber Si tienen una idea Que podemos comprar Para mejorarlo También déjenme Aquí abajito Saber aquí Ahora sí que en la cajita De comentarios La verdad es que Tengo un buen presentimiento Acerca de esta recámara Siento que va a quedar Súper súper chido Como pueden ver Esa es una de las ideas Como les había dicho Al principio El video de las gorras No es seguro Porque el closet No lo puedo abrir Al 100 Así que pues Está ahí en veremos Tal vez se quede Tal vez no se quede Tal vez por lo mientras No sé honestamente No sé lo que vaya A decidir Así que no se pierdan El siguiente vlog Porque pues tal vez Ahí revele Bueno no revele Ahora sí que veamos Qué decisión haya tomado Por así decirlo Y pues bueno amigos Aquí culminaré Con el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Un video un poquito diferente No a lo que estamos acostumbrados A hacer aquí por el canal A ver aquí por el canal Pero pues Cambiar de vez en cuando No está nada mal Espero que les haya gustado mucho Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Totalmente grande Así que aprovechen Y también Porque abajito Les voy a estar dejando Mis redes sociales Como de costumbre Ya saben las que tengo Twitter, Instagram, Snapchat Y Facebook Para que vayan Y me sigan Y pues nada amigos Me voy a retirar Porque estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao Bye Gracias por ver el video.